Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo Virtualizador y bueno pues ya que tenemos nueva versión de, ¿cómo se llama?, de Windows 11, vamos a instalarla en el mismo equipo donde instale la beta de desarrollo, vamos a instalar la versión final y vamos a hacerle un par de cositas, nada fuera de lo corriente, lo básico y tal, vamos a ver cómo va en un equipo que es un Celeron J4105, perdón 4205 con el chip TPM con un disco de 32, ya tengo dos razones por las que no estaría soportado y bueno pues no os pongo el entorno porque hoy estoy grabando de nuevo con la capturadora, con la controladora capturadora y estoy haciendo además el audio aparte porque la otra vez no me gustó cómo queda el audio, así que lo primero que voy a hacer va a ser encender el equipo, ahí está y vamos a entrar en la BIOS, en la BIOS lo que voy a hacer es activar el Secure Boot y en el Secure Boot además voy a enrolar las claves de BENTOY, bueno porque da fallo, pues da fallo porque no quiere usar la BIOS de esta manera, vale, restauramos a fábrica y nos vamos a arrancar desde la partición 2, desde el BENTOY, ahí está arrancando, dar a error, perfecto, acceso denegado y desde aquí, vale, enrolamos desde disco, pero es la KEY, bien, pues ahí tenemos la KEY, el primero de todos es el BENTOY y en royalties KEY IN DISMANAGER, bueno pues ahí la tenemos, la vemos, esa es la clave de UEFI de BENTOY, pues continuamos, sí, y reiniciamos de nuevo, vale, esta es una de las cosas que me quedó el otro día por explicar de BENTOY, aquí tenéis el BENTOY, bien, y ahí tenemos nuestra ISO de Windows 11, arrancamos y vamos a ejecutar la instalación como si fuera otra instalación normal lo que decía, que esto me quedó por explicar el otro día, es la parte del gestor de claves de, perdón, del gestor de certificados de las BIOS UEFI, vale, me he equivocado y estoy con una ISO en inglés de Inglaterra, bueno, pues lo ponemos en español y luego cambiamos el idioma, eso no pasa absolutamente nada lo primero que haré será, pues eso, aceptar el contrato de siempre, borrar el disco y crear de nuevo la estructura en el disco vacío vale, no tengo clave de producto Windows 11 Pro es la clave que tengo vale, como veis, viene completita, tiene de todo bien, lo que decía, voy a borrar todas las particiones y sobre todo el Unalocate de State, como veis, dice que necesita 52 GB o más pero traga con un disco de 32 GB de las entradas bueno, yo creo que está muy bien, lo que�� University is equalitas y defendimiento como si fuera dos Bien, ya ha terminado Vamos a reiniciar Y que continúe la instalación Gracias por ver el video Bien, ya ha reiniciado Vamos a elegir el país Y el resto de configuraciones Que se suelen hacer aquí Bien, el teclado Pues a buscarlo Al fondo fondo de la lista prácticamente Vale, ahí No, no quiero un layout secundario Y no tengo internet Bien, continuar con el setup limitado Esto se puede hacer en Pro, en Enterprise y en Workstation Pero no en otros Ponemos el nombre Pues sistemas La cuenta por defecto que siempre creo Y no os pongáis a meter contraseñas ahora Porque si no os va a preguntar por las preguntas de recuperación Y todas esas cosas Y en este momento no me interesa Vale Las preguntas del setup de siempre Pues Le diré que no a casi todo Pero mira, sí Le voy a decir que sí mejoré la escritura Porque tengo una tableta digitalizadora Vale Que no quiero diagnósticos Que no quiero Vale, publicidad me va a meter igual Así que Y con esto ya estaría Queda muy, muy poquito Para tener el sistema disponible Como veis Apenas se ha llevado una instalación Apenas se ha llevado un cuarto de hora Quizás menos Bueno, pues eso Ha tardado Un poquito más De un cuarto de hora En instalarse Y ya tenemos Pues eso No tengo red Como siempre Vamos a ver Configuración Vale Por lo que Por lo que podéis ver El menú Ha evolucionado un poco El menú Del panel de control Bueno Es la 4205 Y la versión 21H2 De Windows 11 Pro Vale La build Es la del 5 de Octubre Vale Recién sacada Así que Bueno Pues sin más Vamos a ver Qué más se puede hacer Aquí Bueno Le vamos a dar Windows Update Para que instale dispositivos Y Nada más Check for updates Vamos a ver Porque esto no tiene internet Vamos a ver Qué está pasando Venga Una línea de comandos A ver mi gateway Vale Esto es correcto A ver internet Vale No hay Pues un momentito Vale Ya ha recuperado Tengo que cambiar Este punto de acceso Que está dando Ciertos problemillas Vale Sigue notificándome Que no tengo internet Pero bueno Eso Ya veremos Mientras tanto En el gestor De dispositivos A ver Qué sorpresa Tengo Ala Cuántos dispositivos Sin instalar Bueno Vamos a Dejarle que Cargue los controladores De segundos update Que De todo lo que hay El que más me interesa Aparte Del de Del de Del de la gráfica Es el de placa base Por lo demás Bueno Pues ahí están Los dispositivos 41 El 4205 De 4 cores La Tengo tarjeta de red Tengo wifi También Bien Microsoft Basic Display Adapter Vale Tiene que ser una HD600 Ahora se instalará Y el disco Como veis Es un M2 De 32 gigas Vale Una cosa muy chiquitita Muy muy chiquitita Pero que Está funcionando Vale Ahí está Descargando Ha detectado Que tiene que instalar Controladores Vamos a darle Su buen rato Mientras A ver Ha ocupado Espacio en disco Vale No ha habido Grandes cambios Es más o menos Lo que teníamos antes Unos 10 gigas Un poquito menos De 10 gigas libres Ha ocupado Pues unos 18 19,7 Vale Pues ha ocupado 19,7 gigas A ver Esta barra No me apaño Con esta barra A ver Menú Tenemos menú No Solo tenemos Una barra De acciones Reducida Vale Pues opciones Vamos a ver Que se puede hacer Aquí Vale No me gusta El quick access Así que Lo desactivo Limpio los recientes Ay sí Se me ha ido la mano Aplicar Que arranque siempre En mi PC Nada de quick access Y Opciones avanzadas Vale Yo siempre marco Estas dos Vale Que muestre Todas las carpetas Y que me acompañe Y la búsqueda Bueno pues No voy a activar La búsqueda En comprimidos Ni nada por el estilo No me hace falta Vamos a ver Vale Expande Y ya se muestra La carpeta Me acompaña Eso me gusta Fuera esto Mira Ya me ha marcado Como que hay red Perfecto El idioma Vale Keyword settings No está La configuración Del idioma Aquí Ya me la han quitado Bueno pues Habrá que buscarla En el Menú En el Panel de control Nos vamos a Time and language Language and region Y bueno pues Está en inglés Añadir lenguaje Aquí añadiremos El español Vale pues Español de España Y Siguiente De momento Me está diciendo Que solamente Tiene el idioma A ver Que significa Eso En cuanto Que esté Instalado A ver Que podemos Hacer De todas Formas La ha nombrado Como Inglés Internacional Instalando Y Vamos a Dejar Esto Por aquí A ver Que A ver Que va Rascando Bien Va Escribiendo En disco Va Bien De memoria 2.3 La CPU Está ahí Está ahí Trabajando Vale La diferencia En el Gráfico De la CPU Es que pone Virtualization En inglés Americano Y Virtualization En inglés De Inglaterra En la ISO Que estoy Instalando Bueno Serán Diferencias De uso Y de tradición Vale Me ha dado Un par De errores Vamos a esperar A que termine De descargar Bueno Pues ahí Ha Terminado De reiniciar Y como podéis ver Bueno Pues vamos a comprobar De nuevo Actualizaciones He cortado Un buen rato Porque entre que Instalaba Paquete Instal Instal Le instalaba Drivers Y Instalaba Otras historias El El comportamiento De la Capturadora Ha sido muy errático Lo he dejado Un rato Y por eso Veis esa alteración Tan Tan larga En el reloj Mientras Voy a comprobar A ver si Si le pasa algo A la A la Línea Internet Que menuda tarde Me está dando Vale No Aparentemente No le pasa nada Y Mientras Tanto Pues no ha terminado De instalar Todos los Controladores Como Era de esperar Bueno Pues vamos a ver Opciones avanzadas Y Aquí Tenemos Una opción Que nos dice Opciones adicionales Y Drivers Y Sospechosamente Tiene Diecinueve Que no me ha ofrecido En el menú principal Así que Vamos a marcarlos Todos Porque me imagino Que todos estos No hace falta Ni comprobarlo Ni nada Son los que están Esperando En el Ay Que mal va el ratón De verdad Bueno Que son los que están Esperando En el Administrador De dispositivos Realtex Semiconductor Ah Vale Esa es la Tarjeta PCI La Tarjeta De red PCI USB Que tengo Externa Que Es la Que utilizo Para los SX Bien Ahí está Cargando De nuevo Y ahora Tienen que empezar A cargar Todos los Controladores En efecto Ahí están Ya han empezado A descargar Bueno Pending Install Y Pending Restart Esas serán Las fases Por las que Pase Pues a Esperar A ver Cuando Toca El Reinicio Y Listo Mientras tanto En el Administrador De Dispositivos Pues lo Que ver Es que Han Desaparecido Pues casi Todos Los Dispositivos No Reconocidos Y Los Que No Hayan Desaparecido Pues Probablemente Toque Buscar Uno Por Uno El Driver Actualizado Para Windows 11 Y Bueno Es la Rutina De Costumbre Cuando Sale Un Sistema Operativo Que Los Drivers No Estén Disponibles Terminamos De Repasar A ver Si Podemos Hacer Algo Más Y Queda Pendiente Para El Reinicio Ver A ver Si Se Termina De Instalar Tanto La Tarjeta De Red De Intel Como La Acaba De Salir Y Ya Tiene Una Actualización Acumulativa Bueno Eso No Es No Es Malo Bien Ahí nos dice Que Pending Restar Pues Vamos a Darle Restar Now Y Que Reinicie Bueno Pues Ya Reiniciado Así Que Lo Primero Que Voy A Comprobar El Administrador De Dispositivos A Ver Que Nos Ha Dejado Que Sorpresas Nos Ha Dejado Por Instalar Visor De Eventos Para Ver Si Hay Algo Fuera De Lo Normal Y Bueno Tengo Ahí NXP NFC Client Diver Bueno Un Driver DNFC Una Controladora Multimedia Bueno Mientras tanto A ver Si en Sistema Hay algo Relevante O Algo Que Pueda Pasar De Yo Mientras A ver La Controladora Esto Ha Cambiado A 720 Si Mira Ha Mejorado Bastante Mira Ya Tengo La Resolución 720 Vale Pues Hasta 1440 Por 1900 1440 Por 900 Aguanta Bueno Vamos a Ponerlo En Tipo Portátil Que Es La Pantalla Que Tengo Vale Ahí Está Perfecto Y Los Administrados De El Visor De Eventos Bueno Hay un par De Eventos Críticos De Drivers Instalándose De Interrupciones Nada Relevante Hay Warnings De De Protección Nada 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 Relevante En Aplicación Hay algo Nada Relevante Pues vamos a limpiar los logs Y Continuamos Bien 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 Desde aquí Puedo Darle Actualizar El driver Y pues Le digo Que buscar En windows Update Que busque Y Bueno Vamos a ver Por aquí Va a encontrar Algo Y Si no A través De Opciones Avanzadas Vale Mira Hay una Actualización Opcional Vale Un driver De Broadcom No me suena Tener nada De Broadcom En este Equipo Pero bueno Puede ser El driver De NFC Puede ser Tranquilamente Mientras tanto Lenguaje Vale Display language Español de España Perfecto Nos dice Que para Cambiar el idioma Bueno Primero Preferencias Y tenemos Instaladas Tanto el speech Como el typing Como el handwriting Bien Perfecto Pues volvemos A lenguaje Y vamos A cambiar El Ah Por cierto Las Las opciones Administrativas Como veis Han simplificado Ya Y han integrado Dentro del panel Inmersivo Lo que antes Estaba en el panel De control Que se vio En el anterior Vídeo De Windows 11 También Que esto todavía Se tenía que hacer Por fuera Bueno Pues Ya simplemente Revisamos Parámetros Que esté bien Cambiamos El lenguaje Y vamos A esperar Bueno A ver Ha instalado Algo Broadcom Location Provider No No es Uno de los dispositivos Desconocidos No era El 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 NFC Sino Que era Una especie De controlador GPS Vale Volvemos A comprobar Por la controladora Multimedia Por otro De los dispositivos Desconocidos A ver Que Que encuentra Y si no Pues ya Buscaré Porque Vale Ahí hay otro Broadcom Corporación Sensor Este es otro Vamos a ver Que instale Bien Ya no hay Ahí está Broadcom Geolocalization Sensor Perfecto Multimedia controller No lo ha reconocido Un Non-device A ver Que son estos Propiedades Detalles Vale Es un ACPI Vale Esto hay que buscarlo Porque no me suena Absolutamente nada Detalles Otro ACPI Perfecto No me suena de nada Y Controlador Multimedia Detalles Y en detalles El PCID Hardware ID 8086 5A88 Esto hay que buscarlo En la web de Intel Bueno Ya lo dejaré Ya lo buscaré Porque ahora mismo No me hace falta Y Vamos a Vamos a reiniciar Para que se aplique El cambio de idioma Que esto nos llevará Un par de reinicios Por lo menos Bien Después del reinicio Vemos Está bien Está casi todo en español Solamente ha habido Un par de cositas Al principio Bien Todo en español Perfecto Vale De Windows UDATE Perfecto Región Región E idioma Volvemos a cambiar El lenguaje Y ahora Vamos a ver Lo primero Va a ser Quitar El idioma Inglés El idioma Con el que venía Y en formato Regional Pues tenemos Unas recomendaciones Lo ponemos Como español De España Vale Es posible Que algunas aplicaciones Deban cerrarse Vale Configuración De idioma Administrativo Pues vamos a Copiar la configuración ¿Para qué? Para que Todo lo que tengamos Tanto en la pantalla De inicio Como en la pantalla De nuevos usuarios Formato de entrada Todo Todo cambia a español Con esto Ya hemos Cambiado totalmente El idioma Del sistema Y Lo único que nos queda Es el reinicio Que habéis visto Bien Bien ya Reiniciado Como habéis visto La pantalla Bienvenida También está en español Y Ya no debería Quedar Absolutamente Nada En inglés Bueno Puede que quede Puede que no Vamos a Trastear Un poquito Más Vale Navegador Bien En español Finalizar Configuración No quiero saber Nada de De esto Todavía Modo informativo Y Bueno Nos deriva A la web Vale El traductor Salta Con lo cual Quiere decir Que las herramientas Están bien instaladas Nada más Por aquí Por parte Del navegador Eso sí Os voy a decir Cómo Obtener La Imagen ISO De forma Totalmente Legítima Legal Y Lo más Higiénica Posible Y ¿Cómo es esto? Pues para obtener La imagen ISO Volvemos a abrir El navegador ¿Vale? Porque una Búsqueda Como estáis viendo De hecho De hecho una búsqueda Como estáis viendo No nos arroja Ningún Pero ningún Resultado Fiable ¿Vale? Y si buscamos Como Windows ISO Download Microsoft Es cuando Encontramos La página web Correcta En la cual Bueno pues Asistente a instalación Descarga Descarga De la imagen Seleccionamos La La descarga Vamos a ver primero Si tengo espacio en disco 5,23 gigas Sí Sí va a haber espacio en disco Para Para una sola descarga Bueno pues seleccionamos Windows 11 Y Le damos a descargar Vale Más opciones de descarga Bueno pues ahí Nos lleva a otros sitios Pero Eh Tal Antes de comenzar Bueno nos da todas las armitencias Todos los Datos Le damos a descargar Aquí abajo Nos ha salido un combo Donde elegir los idiomas ¿Vale? Y elegimos Pues esta vez Ya sí Español La voy a descargar Y Tenemos un botón Que pone 64 bits Download Mientras Nos dice Cómo Comprobar Si la imagen Que hemos descargado Es perfectamente correcta Lo podemos Comprobar Con alguno de los hash ¿Vale? Con la función De PowerShell De Get Fill Hash Ahí tenemos la lista Y Sin más Pues lanzo la descarga Y aquí Me quedo Viendo Pasar los bytes Los bits Y viendo Cómo descarga Porque por mi parte No tengo nada más Así que Sin más Hasta La próxima No tengo que ver No tengo que ver No tengo nada más